Por favor, busque Mateo capítulo 7, y en un momento comenzaremos a leer desde el versículo 7. Pero déjeme decirle algo antes de leer la Escritura. Estaremos hablando de lo que sucede cuando las madres oran, pero no vamos a excluir a los padres, y por eso titularé este mensaje Cuando los padres oran. Le diré que los hijos son un gran incentivo para la oración. Nada le pondrá a usted sobre sus rodillas que el tener hijos. Alguien preguntó, ¿con qué intervalo se deben tener hijos? Con un intervalo de por lo menos dos kilómetros. Pero hablando en serio, los hijos son maravillosos. Agradezcale a Dios por ellos, pero el ser padre significa que usted va a tener que arrodillarse en oración. Bien, veamos lo que el Señor tiene que decir al respecto en Mateo capítulo 7 desde el versículo 7. Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora hay tres palabras claves en este pasaje leído. Pedid, buscad y llamad, pedid, buscad y llamad. Todas se encuentran en el versículo 7. Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Son tres pequeñas palabras, pero quiero decirle que una gran puerta, sostenida por tres pequeñas bisagras, puede abrirse hacia un gran salón donde hay multitud de tesoros. Así que deseo que pensemos en estas tres palabras al tener nuestras oraciones contestadas. Recuerde, no está hablando ningún teórico. Es Jesús quien habla. Y esta es una promesa de la palabra de Dios, firme como la roca y fuerte como el acero. Pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora quiero que considere lo siguiente, o esto es verdad, o no lo es. Es verdad. Y por lo tanto, necesitamos aprender acerca de la oración, especialmente si es que somos padres. Pero no sólo si somos padres. Hay tres cosas que quiero poner en su corazón hoy. Primero, cuando pedimos, estamos expresando un deseo. Hay cosas que queremos, que deseamos. El más grande problema que enfrentamos no es la oración no contestada, es la oración no ofrecida. Jesús dice que debemos pedir. Hay una escritura complementaria que puede anotar al margen y que quiero compartir con usted. Está en Santiago, capítulo 4. Santiago era un apóstol muy práctico, y él toma las palabras de Jesús para hacer la siguiente pregunta en los versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La razón por qué no nos llevamos bien los unos con los otros es porque no nos llevamos bien ni con nosotros mismos. Por eso continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Sólo Dios sabe cuántas bendiciones hubiéramos podido tener si sólo las hubiéramos pedido. Una oración no ofrecida no es sólo una tragedia, sino también un pecado. Dios nos ha ordenado que pidamos. Dios nos ha ordenado que oremos. Tengo unos cuantos versículos donde Dios no sólo nos invita a orar, sino que nos manda a orar. Lucas 18.1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto quiere decir orar sin cansarse y sin rendirse. Y Jesús ordena en Marcos 14.38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos pide que velemos y oremos. De lo contrario, fracasaremos. Y el apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión a los tripenses, les dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Déjeme decirle algo muy importante. No hay sustituto para la oración. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que usted puede sustituirlas, pero no hay sustituto para la oración. Ni el entusiasmo, ni el intelecto, ni la energía, ni la ingenuidad. No hay sustituto para la oración. ¿Por qué la pobreza espiritual de algunas personas? ¿Por qué la falta de poder en algunos creyentes? Lo puedo decir con tres palabras. Falta de oración. Alguna vez se ha preguntado por qué Dios quiere que le pidamos. Él dice, Pedid, y se os dará. ¿Por qué? Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Leamos lo que dice Mateo 6, versículos 7 y 8, Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que usted diga una sola palabra, Él ya sabe lo que usted necesita, y sin embargo, en Mateo 7, 7 dice, Pedid, y se os dará. Por favor, entienda lo siguiente. Dios sabe lo que usted necesita, pero usted tiene que pedirlo. ¿Por qué oramos? Bueno, ciertamente no oramos para impresionar a Dios. Él dice, No uses vanas repeticiones como los gentiles lo hacen. Mi amigo, Dios nos impresiona con su retórica. Así que, no oramos para impresionar a Dios, ni tampoco para informarle a Dios, porque Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, si no oramos para impresionar o para informar a Dios, ¿por qué oramos? Oramos para invitar a Dios. Esto es muy importante. Dios quiere que le pidamos. ¿Por qué? Déjeme darle tres razones de por qué necesitamos aprender a pedir a Dios. Primero, este es el factor de compañerismo. Verá, la oración es una forma de tener compañerismo con Dios, y es trabajar con Dios. Un buen versículo para respaldar esto lo encontramos en 2 Corintios 6.1. Así pues, vosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Estamos trabajando junto a Él. Así que cuando yo oro, estoy teniendo compañerismo con Dios, estoy trabajando con Dios. Claro que Dios lo puede hacer sin mí, pero Él me ama demasiado como para dejarme de lado. Pero no sólo está el factor del compañerismo cuando pedimos, sino también, y en segundo lugar, el factor del desarrollo. Crezco cuando oro. Dios quiere que crezca, y la oración me ayuda a crecer. En Juan 15.7, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Así que Dios quiere que permanezca en Él y que reciba de su fortaleza para que yo pueda crecer. Verá, estas palabras, pedid, buscad, llamad, están en el idioma griego en tiempo presente, y literalmente significan, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, porque es entonces cuando crecemos, cuando nos mantenemos haciendo estas cosas. ¿Por qué tenemos que seguir pidiendo? Algunas veces pedimos a Dios cosas que Él no nos las da de inmediato. Bien, de hecho, el griego dice, mantente pidiendo. Tenemos comunión con Dios cuando oramos, cuando pedimos. Dios nos está haciendo crecer cuando pedimos. Y si Dios no nos da lo que pedimos, nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Y tenemos que examinar nuestro corazón un poquito más. Y en tercer lugar, está el factor de dependencia. La oración es también la forma en que Dios usa para que dependamos de Él. Verá, si Dios nos diera lo que necesitamos sin que le pidamos, dejaríamos de depender de Él por completo. Es una forma de vincularnos a Él o permanecer en Él. Por eso debemos pedir. Y pedir a Dios por lo que necesitamos debe ser algo tan natural como en respirar. Usted pregunta, Pastor, ¿qué es lo que le puedo pedir a Dios? Una buena forma de determinar si usted tiene el derecho de querer algo es diciéndose usted mismo, ¿puedo pedir esto a Dios? Ahora, si usted no puede pedirle a Dios eso, entonces no tiene el derecho de desearlo. Deseche la idea de que usted puede pedir a Dios sólo cosas espirituales, porque de las cosas seculares se encarga usted mismo. Se imagina a Jesús dividiendo su vida entre lo secular y lo sagrado. Todo es importante para Dios. Usted dice, esto está más allá de lo que Dios puede hacer. O esto es demasiado pequeño como para que le interese a Dios. No. Puede pensar en alguna cosa que sea o demasiado grande o demasiado pequeña, como para que Dios no la note. Pídale cualquier deseo de su corazón. Si usted no puede orar a Dios pidiéndolo, no tiene ningún derecho a desearlo. Pastor, ¿qué es si quiero algo por lo cual no puedo orar? Claro que puede orar. Dígale a Dios, Señor, yo quiero algo que tú no quieres. Por favor, quítame ese deseo. Ore acerca de esto. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Acérquese a Dios y pídale, y experimentará el factor de la comunión, el factor del crecimiento y el factor de la dependencia. Sólo pídale a Dios. Primero, cuando pedimos, estamos expresando un deseo. Pero en segundo lugar, cuando buscamos, estamos explorando una dirección. Algunas veces no sabemos por lo que debemos pedir, y a veces pedimos por cosas equivocadas. Pero también debemos encontrar dirección en nuestras oraciones. Tenemos que buscar, y el pedir siempre está ligado al buscar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. La idea de buscar es que algo se ha perdido y necesita ser encontrado, o hay algo que desconocemos y que necesitamos entenderlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos cuando oramos? Bueno, en primer lugar, podemos estar buscando el propósito de Dios. Podemos estar buscando la voluntad de Dios. Recordemos nuevamente lo que dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Usted puede estar pidiendo a Dios algo equivocado, y Dios no le va a dar lo que usted está pidiendo, no importa cuántas veces lo pida. Podemos pedir por nuestras necesidades personales, pero no por necesidades egoístas. Así que pudiera ser que cuando estamos buscando, estemos tratando de encontrar la voluntad de Dios en el asunto. Dios no es un mensajero glorificado, al cual yo simplemente le digo, ahora Dios, haz esto, y esto, y esto otro. No, de ninguna manera. Puedo pedir, y me será dado, pero ese pedir está encadenado con el buscar, a fin de que pueda encontrar. Y pudiera ser que sea el propósito de Dios el que estoy tratando de buscar. Pudiera ser que sea la presencia de Dios la que busco cuando oro. Santiago habla acerca de la oración cuando dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Pudiera ser que sea la misma presencia del Señor la que usted necesita ver. Recuerde que la dádiva, sin el dador, no tiene valor. O pudiera ser que sea el poder de Dios lo que usted necesita ver. En Santiago 5, 16, leemos, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando oro, pido, y digo, «Dios, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero», pero no recibo ninguna respuesta. Entonces comienzo a buscar, «Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿dónde está tu presencia? Señor, ¿qué acerca de tu poder?» Y comienzo a buscar estas tosas con todo mi corazón. Ahora, en primer lugar, pido. Eso es un deseo expresado. En segundo lugar, busco. Esa es una dirección explorada. Estoy tratando de encontrar la voluntad de Dios. La oración no es el torcer la voluntad de Dios para que se acomode a nuestra voluntad. Orar es encontrar la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a la misma. Esa es la razón por la que debemos buscar a Dios en oración. Y en tercer lugar, cuando llamamos, una determinación es ejecutada. Recuerde, cuando pedimos, ese es un deseo expresado. El buscar es explorar en una dirección. Y en tercer lugar, cuando llamamos, una determinación es ejecutada. Ahora, ¿cuál es la idea? No es solamente el decir, Señor, esto es lo que quiero, o Señor, muéstrame tu camino. Más bien es decir, oh Dios, necesito esta puerta abierta. Recuerde que esto está en tiempo presente. Es el llamar y mantenerse llamando. Habrá puertas cerradas, habrá barreras. No hay que olvidar que la oración es una batalla. Tenemos que enfrentar las fuerzas del infierno, y de seguro algunas veces tenemos que llamar. Tiempo presente. Manténgase pidiendo, manténgase buscando, manténgase llamando. Una y otra vez en la Biblia, Dios nos da ilustraciones de personas que fueron persistentes en la oración. Leamos lo que nos dice Lucas dieciocho. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Dios no es como el juez injusto. Lo que Dios está diciendo es que debemos captar la idea de que esta mujer no iba a dejar de pedir justicia al juez. Por eso ese juez finalmente dijo, tengo que quitarme de encima a esta mujer. Lo que ella está pidiendo se lo voy a conceder. Ya estoy cansado de verla todos los días. Note nuevamente el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Usted puede encontrar esto una y otra vez en la Biblia. Yo no lo puedo explicar, pero sí le puedo decir que las demoras no siempre son negaciones. Pedid, buscad, llamad, mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando. Padres, madres, necesitamos orar por nuestros hijos. ¡Qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones! Jesús en la Biblia dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Por qué tenemos la seguridad de oraciones contestadas? Primero, porque Dios es bueno. Segundo, porque Dios es sabio. Y tercero, porque Dios puede. Ahora bien, para ser una madre o padre de oración, usted debe conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal, a fin de que pueda orar en su nombre. Estaremos hablando de lo que sucede cuando las madres oran, pero no vamos a excluir a los padres, y por eso titularé este mensaje, Cuando los padres oran. Bien, veamos lo que el Señor tiene que decir al respecto en Mateo capítulo siete desde el versículo siete. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora hay palabras claves en este pasaje. Esas palabras son, Pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. Todas se encuentran en Mateo capítulo siete, versículo siete. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay tres cosas que quiero poner en su corazón hoy. A manera de repaso, veamos los dos primeros puntos. Primero, cuando pedimos, expresamos un deseo. El más grande problema que enfrentamos no es la oración no contestada, es la oración no ofrecida. Jesús dice que debemos pedir. En Santiago capítulo cuatro, nos hace ver la siguiente pregunta en los versículos uno y dos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La razón por qué no nos llevamos bien los unos con los otros, es porque no nos llevamos bien ni con nosotros mismos. Por eso, Santiago continúa diciendo, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Una oración no ofrecida no sólo es una tragedia, sino también un pecado. Déjeme decirle algo muy importante. No hay sustituto para la oración. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios quiere que pidamos? Antes de que usted diga una sola palabra, ella sabe lo que usted necesita, y sin embargo en Mateo siete siete dice, pedid y se os dará. Por favor entienda lo siguiente, Dios sabe lo que usted necesita, pero usted tiene que pedirlo. ¿Por qué oramos? Déjeme darle tres razones de por qué necesitamos aprender a pedir a Dios. Primero, por el factor de compañerismo. Verá, la oración es una forma de tener compañerismo con Dios. Segunda de Corintios seis uno dice, así pues, nosotros, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Estamos trabajando junto con Él. Así que cuando yo oro, estoy teniendo compañerismo con Dios. Segundo, es el factor del desarrollo. Crezco cuando oro, y Dios quiere que crezca, y la oración me ayuda a crecer. En Juan quince siete Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Así que Dios quiere que permanezca en Él, y que reciba de su fortaleza para ayudarme a crecer. Y en tercer lugar, está el factor de dependencia. La oración es también la forma en que Dios usa para que dependamos de Él. Verá, si Dios nos diera lo que necesitamos sin que lo pidamos, dejaríamos de depender de Él por completo. Es una forma de vincularnos a Él o pertenecer en Él, y permanecer en Él. Por eso, debemos pedir acerca de todo. Filipenses 4.6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acérquese a Dios y pídale, y experimentará el factor de la comunión, el factor del crecimiento y el factor de la dependencia. Solo pídale a Dios. En segundo lugar, cuando buscamos, exploramos una dirección. Debemos encontrar dirección en nuestras oraciones, tenemos que buscar, y el pedir siempre está ligado al buscar. Pedid y se os dará, buscad, y hallaréis. La idea de buscar es que algo se ha perdido y necesita ser encontrado, o hay algo que desconocemos y que necesitamos entenderlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos cuando estamos orando? Bueno, en primer lugar, podemos estar buscando el propósito de Dios. Podemos estar buscando la voluntad de Dios. Pudiera ser que sea la misma presencia del Señor la que usted necesita. Recuerde que la dádiva sin el dador no tiene valor. O pudiera ser que sea el poder de Dios lo que usted necesita ver. En Santiago 5.16 leemos, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando oro, pido, y digo, Dios, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Pero no recibo ninguna respuesta. Entonces comienzo a buscar. Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿dónde está tu presencia? Señor, ¿qué acerca de tu poder? Y comienzo a buscar estas cosas con todo mi corazón. Ahora, en primer lugar, pido. Eso es un deseo expresado. En segundo lugar, busco. Esa es una dirección explorada. Y en tercer lugar, cuando llamamos, ejecutamos una determinación. Primero pedimos. Ese es un deseo expresado. El buscar es explorar una dirección. Y en tercer lugar, cuando llamamos, una determinación es ejecutada. Déjeme decirle algo acerca de cómo las oraciones son contestadas. Algunas veces las oraciones son directas y la respuesta también. Usted le pide a Dios algo, y Él se lo otorga. Usted pidió y recibió. Algunas veces la oración y la respuesta son tan directas que es inconfundible la mano de Dios. Esa es una forma en que Dios contesta la oración. Pero otra manera en que Dios contesta la oración es no sólo la respuesta directa, sino la respuesta diferente. Él no nos da lo que le pedimos. Él nos da algo mejor de lo que le habíamos pedido. Verá, si Él no le da lo que usted pidió, Él le dará algo mucho mejor. Si es que lo que pide está dentro de la voluntad de Dios y con el Espíritu apropiado. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Así que algunas veces la respuesta es directa y otras veces es diferente. Otras veces la respuesta es negativa. Dios simplemente dice, no. ¿Por qué? Porque lo que usted pide es malo. Pedís y no recibís porque pedís mal. Dios no le dará algo que le haga daño, que le cause dolor. La respuesta de Dios a veces es directa, otras veces es diferente, otras veces es denegada y otras veces es demorada. Por eso es que la Biblia dice, llamad y se os abrirá. Recuerde otra vez que esto está en tiempo presente. Manténgase llamando, manténgase llamando, manténgase llamando. No deje de orar. Hágalo una y otra y otra y otra vez. La Biblia enseña que debemos persistir en la oración. Permítame ilustrar este punto. Veamos lo que dice Lucas capítulo 11 desde el versículo 5. Jesús está hablando. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Ya que al respondiendo desde adentro le dice, No me molestes. La puerta ahí está cerrada, y mis niños ya están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, y esto significa persistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama, se le abrirá. Estoy tan contento que Jesús dijo esta parábola, porque ilustra lo que estoy diciendo. Manténgase llamando. Ahora es necesario que usted entienda el trasfondo de esto. En los tiempos bíblicos no había hoteles, ni tiendas de abastos, ni cosas por el estilo. Y uno de los más graves pecados que una persona podía cometer era no ofrecer hospitalidad a un extranjero, no se diga un amigo. Aquí está un hombre. Es tarde en la noche, y llega un amigo que está de viaje. Es casi medianoche ya, y pregunta a su amigo, ¿podría pasar esta noche en tu casa? Su amigo le contesta, por supuesto, eres bienvenido a nuestra casa. Entra, siéntate, ponte cómodo. Te daremos alguna cosita para comer antes de que te vayas a dormir. Debes estar cansado de viajar todo el día. Y le dice a su mujer, por favor, prepara algo para nuestro amigo. Y ella le contesta, no tenemos nada que ofrecerle. No tenemos ninguna comida. Anda donde nuestro vecino y pídele prestado algo de comer. Ahora recuerde, es medianoche. Él va hasta la casa del vecino y golpea la puerta. Después de un momento su vecino pregunta, ¿quién es? Haga silencio que va a despertar a los niños. ¿Quién es? Oh, soy Juan, tu vecino. Podrías prestarme algunos panes. Mira, Juan, vas a hacer que los perros empiecen al hogar, y los niños se van a despertar. Por favor, no me molestes. En esos tiempos las casas eran pequeñas. Muchas veces tenían a los animales en la parte baja de la casa, y la gente vivía en la parte de arriba. Por lo general todos dormían en una sola cama, las cerraduras de las puertas eran muy complicadas, no como las que tenemos en la actualidad. Por eso, abrir una puerta no era cosa fácil. El vecino le dijo a Juan que no molestara, pero Juan continúa golpeando la puerta. Juan, por favor, ¿qué es lo que quieres? Solo quiero que me prestes unos pancitos. Llegó un amigo y tengo que ofrecerle algo de comer. Está bien, está bien, deja de golpear, quédate callado. Me levantaré y te daré el pan que necesitas. Esa es la parábola que Jesús contó. Es la ilustración que dio Jesús para que entendamos el texto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Está diciendo que Dios es como ese hombre y ha acostado que no quiere ser molestado por nosotros? No. No es eso lo que Jesús está diciendo. Él dice que el pedir es como el estar golpeando a la puerta. Eso es lo que Él dice. Yo no lo puedo explicar, pero sí le puedo decir que las demoras no siempre son negaciones. Pedid, buscad, llamad, mantente pidiendo, mantente buscando, mantente llamando. Esto nos trae a una pregunta muy importante. ¿Cuándo debo dejar de pedir? ¿Cuándo debo dejar de buscar? ¿Cuándo debo dejar de llamar en un asunto en particular? Tres respuestas. Primero, usted deja de pedir cuando ha recibido lo que pidió. Cuando Dios se lo da, no tiene que seguir pidiendo. Lógico, ¿verdad? Segundo, deja de pedir cuando, aunque no tenga la respuesta en su mano, usted la tiene en su corazón. Una vez, yo tuve una gran oración que Dios puso en mi corazón, y Dios me dijo, Adrián, me estás pidiendo que haga algo, y no lo voy a hacer. Pero lo que realmente necesitas saber es esto. Tercero, he escuchado tu oración. No lo tenía en mi mano, pero lo tenía, y el tiempo me ha demostrado que lo tuve. Ahí es cuando usted deja de pedir y dice, gracias, Señor. Eso es, gracias, Señor. Tercero, deja de pedir cuando Dios dice, no. Y él pudiera decir no. Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón en su carne. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Algunas veces Dios puede decir simplemente, no. Padres, madres, necesitamos orar por nuestros hijos. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones? Jesús dice en Mateo, capítulo siete, versículos del nueve en adelante, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Por qué tenemos la seguridad de oraciones contestadas? Primero, porque Dios es bueno. Usted sabe, nosotros no somos buenos, somos imperfectos, pero amamos a nuestros hijos, ¿verdad? A pesar de ser imperfectos, amamos. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Segundo, porque Dios es sabio. No solamente que Dios es bueno, sino que también es sabio. Dios conoce lo que necesitamos, y si es que le pedimos pan, Él no nos va a dar una piedra. Y aun si usted le pide una serpiente, Él no le dará una serpiente. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria para Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Él es demasiado sabio como para cometer errores, y demasiado bueno como para ser cruel. Dios es bueno. Dios es bondadoso y sabio. En tercer lugar, sabemos que nuestras oraciones van a ser contestadas no sólo porque Dios es bueno y sabio, sino también porque Dios puede. En el capítulo seis de Mateo, Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y concluyó esa oración diciendo, Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Nuestro Padre está en el cielo. Piensa en eso. Su Padre es un rey. Tuyo es el reino. Yo puedo decir a mi Padre celestial, Señor, tuyo es el reino. ¿Se da cuenta? Cuando oro, tengo un Padre que me escuchará, y tengo un Rey que me responderá. No es eso grandioso. Un Padre que me escuchará, un Rey que me responderá. ¿Sabe cuáles son dos cosas que tengo juntas cuando oro? Tengo la simpatía del Padre y la soberanía del Rey. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Nadie debe jamás tratar de ser un padre o una madre que no sabe cómo orar. Aprenda a orar. Pida, busque, llame. Cuando pide, ese es un deseo. Cuando busca, eso es una dirección. Cuando llama, eso es determinación. Como el hombre que dijo, Amigo, levántate, ábreme la puerta, necesito algo de pan. Dios escuchará su oración si usted aprende a orar como Jesús nos enseñó. Y si es que Él no le da lo que usted pide, Él le dará algo mucho mejor de lo que pidió. Pero toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús, para que tenga autoridad de los cielos. Y usted no puede orar en el nombre de Jesús, si es que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Para ser una madre de oración, usted debe conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal, a fin de que pueda orar en su nombre. Y si usted es un hijo o una hija que tiene una madre que ora, no le gustaría hacer la contestación a las oraciones de su madre, recibiendo a Cristo, que no sabe cómo hacerlo. Por favor, repita esta sencilla oración conmigo. Querido Dios, acepto el hecho de que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Abandono mis pecados por fe en Jesús. Creo que Jesús pagó la deuda de mi pecado con Su sangre en la cruz. Creo que Él fue levantado de entre los muertos, y ahora, por fe, por fe, este momento te recibo, Señor Jesús, en mi corazón, aceptándote como mi Señor y mi Salvador. Soy sincero al hacer esto, Señor. Desde este momento y en adelante voy a confiar únicamente en Ti. Gracias, Señor, por salvarme.